hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mi cima al cuadrado esta ocasión nos llegó otra caja otro paquete de mercado libre ya lo vieron en la miniatura pero esta vez son dos pups muy interesantes quizá se van a venta ya que pues los tendré repetidos así podría decir entonces ten atentos cuando los publique como ya vieron uno es el grandioso tor asia ya vieron no sé si ya vieron el desempaquetado de game planet que nos llegó si no se los dejo acá abajo ese tor asia en esta ocasión viene sin sticker de game planet sin sticker de asia ni nada ya que este no es una exclusiva como tal se lo compartieron a una tienda llamada super geek y ellos lo vendieron pero no quisieron poner sticker de exclusividad ni nada entonces es un pop muy raro para por ejemplo estados unidos y demás a un excelentísimo precio ya que no tiene nada de exclusividad y también me interesaba ver cómo brilla porque si ya vieron el unboxing del de game planet como que no le pintaron bien sus bolas del pecho que tal que este sí y el otro pop no sé si también ya lo hayan visto pero también es un pop muy interesante que igual quizá lo ponga a la venta le dije que me mandara con protector el de tor asia y así es ya que lo ofrecían y también el goku me lo mandó con protector que excelente servicio muchísimas gracias aquí tenemos a tor asia en su protector wow se ve hermoso y aquí tenemos al otro que es el goku super saiyan 3 en su protector que excelente servicio ya que muchos te lo cobran estos protectores rondan entre los 20 30 pesos si es mayor a unos 15 18 pesos pero nos mandó a los dos yo pensaba que sólo el tor nos lo iba a mandar en protector súper bien me encantó entonces qué tal si los abrimos uno por uno empezamos con goku uno ya que este es nuevo en el canal vamos a ver por dónde lo abrimos tiene su pestaña aquí así que vamos a usar nos vamos a apoyar de las tijeras ya que por ejemplo aquí las metemos despegamos tantito no va a tardar un rato voy a sacarlos de sus protectores y continuamos y después de mucho esfuerzo logramos quitar la pestañita a ver si vamos a poder verlos este es el goku super saiyan 3 y este es el tor el altar que voy a guardar en su protector seguramente sea el de gamepad este vamos a ver estén atentos quizás están a venta pondría el link como ya saben en los comentarios mientras los voy a conservar entonces aquí están los dos vamos a ver a goku vamos a ver este en el fondo vamos a ver por acá abajo bueno vamos a ver la caja super saiyan 3 goku dragon ball v este creo que viene de pop culture ya que no tiene el sticker de gamestop pero como saben no sé si es el exclusivo de gamestop el exclusivo de gamestop se está vendiendo entre 800 700 800 pesos y éste que es el de pop culture me parece se está vendiendo en unos 400 a 650 pesos entonces si lo quieren vamos a ver si yo he visto que se sostiene con su cabello vamos a poner este de este lado tenemos aquí a goku y es que vean estos detalles vean su cabello todo largo super saiyan 3 sus cejas sus ojos su nariz otro tip para identificar un bootleg o pirata es que la nariz esta normalmente es más pequeña por lo mismo del modo pero bueno pues aquí tiene un detallito de pintura pero muy leve por lo demás está súper bien como está hecho en vietnam el código coincide BRN181004 que es la fecha si el 4 de octubre 2018 como fechas este pequeño su cabeza gira fácilmente no tiene tanta resistencia como otros pops y vamos a ver cómo se para se para perfectamente gracias a su cabello eso es un excelentísimo detalle ya que si no se iría para atrás como ya saben me gusta que se sostenga el acceso de sus pies entonces vamos a poner esto a un lado les recomiendo la tienda de superpeak creo que todavía hay TORS y los wakus ya se terminaron entonces les dejo los links acá abajo para que los quieran a un excelente precio y ahora vamos a ver al TORS la usión de DARK ya hemos visto la caca es el número 286 es el que era exclusivo de asia aquí están los de la colección que sería IRONMAN, este TORS, este es GLOW IN THE DARK, IRON SPIDER, CAPITÁN AMÉRICA, TANUS, HOPE SLAVE, EVON Y MOH, PROXIMA MIDNIGHT, GROOTH y HALK BUSTER entonces vamos a abrirlo igual al estar hecho en vietnam debe coincidir el código o sea si está hecho en china es cuando varía a veces sí coincide a veces no entonces no lo pueden tomar como parámetro TORS, TORS GLOW IN THE DARK, así que vamos a sacarlo igual tiene su cartoncito aquí de Avengers y vamos a ver, lo saben es Bobblehead por cero de Marvel, sigue bien el otro unboxing, este sí tiene las bolitas bien pintadas aquí está su código, sus pies, Marvel y este se ve que va a brillar muy bien, si no lo voy a conservar quizá se ve súper, vean los detalles, eso me encanta como se vean los ojos este es Bob si lo tendría repetido este era exclusivo de Asia y rondaba los 2.500 pesos, 3.000 pesos, al salir en Game Planet y liberarlo para esta tienda pues el precio se rebajó bastante aquí tenemos a los dos muchachos y vamos a probar el cloud in the dark como es de costumbre pues aquí tenemos a los dos muchachos, como ven como que la cámara se llega a distorsionar ya me voy a comparar otro también y aquí está el tarro vamos a ver si se llega a notar, vamos a ver el vídeo es que como es de día, pues... también voy a hacer el vídeo de cómo hacer que brillen estos pops, cuáles son las tres técnicas ya saben, esta es la más común, la luz ultravioleta, pero también, uuuuh, increíble sus ojos no están brillando tanto, pero si brilla mejor que el de Game Planet excepto por el ojo, no sé qué onda como que nada le brilla alrededor del ojo, en el de Game Planet creo que sí le brilla todo pero aquí el pecho, o sea, está mejor pintado, o sea, no en cuanto a detalle, pero sí brilla el de Game Planet no brilla tanto, están excelentes entonces ya saben, les dejo los links acá abajo en la descripción y pues eso sería todo por este vídeo yo soy Archislas, esto es Meis Chimal Cuadrado Bye Chau